Estas semanas han sido difíciles para el mundo, catástrofes naturales, conflictos sociales, económicos y también tocan a nuestra iglesia. Es un grito lanzado no sólo por nuestra fe, sino por el mundo entero, ante las tristes injusticias que nos agobian como sociedad. Los obispos de América Latina rezarán por Nicaragua y por Mons Rolando Álvarez, condenado a 26 años de cárcel por la dictadura de Daniel Ortega, a los pies de San Oscar Romero. Los obispos del Consejo Episcopal Latinoamericano, CELAM, ofrecerán el lunes 13 de febrero una misa en la Catedral de San Salvador, donde están los restos de San Oscar Romero, por las intenciones y la pronta libertad de Monseñor Álvarez y varios sacerdotes nicaragüenses. La misa se celebrará en el marco de la apertura de la Asamblea Regional de Centroamérica-México de la Fase Continental del Sínodo de la Sinodalidad. En una carta publicada el 11 de febrero, Monseñor Miguel Cabrejos, arzobispo de Trujillo, Perú y presidente del CELAM, dijo que la Eucaristía será expresión de la solidaridad y sensible fraternidad de nuestra iglesia latinoamericana y caribeña con quienes se encuentran injustamente privados de la libertad en Nicaragua. Los obispos de Guatemala también expresaron su solidaridad con Monseñor Rolando Álvarez, pastor valiente y entregado a su pueblo y a sus ovejas, que enfrenta desde hace tiempo persecución y ahora condena por el régimen imperante en Nicaragua. En ese sentido ofrecieron su oración a Dios Todopoderoso pidiendo por ese hermano país y por todos los que sufren en él, de manera especial por Monseñor Rolando Álvarez, para que el Señor le asista en la prueba y le dé fortaleza en este tiempo en que tan injustamente está siendo tratado. La dictadura de Daniel Ortega en Nicaragua condenó el 10 de febrero al obispo de Matagalpa, Monseñor Rolando Álvarez Lagos, a 26 años y cuatro meses de cárcel, acusado de ser traidor a la patria. La sentencia contra el obispo Rolando Álvarez, a quien la dictadura también despojó de la nacionalidad nicaragüense, se dio solo un día después de que el régimen deportara a 222 presos políticos a Estados Unidos, entre quienes había varios sacerdotes y seminaristas. Monseñor Álvarez se negó a subir al avión de los deportados, según explicó el propio dictador Ortega. Oremos al Señor por este obispo mártir en vida, nos recuerda tanto a los primeros apóstoles, decidió quedarse con los suyos en vez de alejarse de ellos. Señor te damos gracias, pues nos sigues bendiciendo con buenos pastores que se asemejan a tu corazón. Clamemos a Dios todos juntos mañana, con el amor y la oración, solo en nuestros corazones debe solo caber la paz y no el odio ante estos sucesos. Ven Señor Jesús y escucha a tu pueblo. Alabado sea Jesucristo. La Iglesia de 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 Jesucristo.